Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Flora Sky Voy a ponerme Anfaros de Elite porque si no me equivoco empezará con Golbat Como veis ya he llegado al bosque, así me ahorra tener que volver a hacer dentro de cámara Ya lo habéis visto en el último capítulo, así que vamos a tomarnos la revancha Va, tres Pokémon, tío, tiene Cameroon, tío, es que no llevo ningún Pocón de agua El siguiente Pokémon tiene que ser un Pocón de agua, tío, lo veo, ¿eh? Vale, va, retrocede, tío Y ahora no sé por qué es más rápido, pero bueno Y crítico, bueno Retrocede, crítico Y ahora la hiperpoción, algo más Empezamos muy mal, la verdad, necesito Anfaros Porque le puedo hacer un gruñido a Cameroon Y bajarle la... El ataque ¿Qué dices, tío? Retrocede dos veces, tío Vale, va Voy a darle la hiperpoción Para que pueda terminar con Golbat Es que se tendría que paralizar ¡Hombre, ya! ¡Ahí está! ¡Hombre! Vale, nos hemos sacado el primer enemigo de encima Golbat Y bueno, subo un nivel Que nunca está de más Y vamos a luchar contra Cameroon Quien me vapuleó todo el equipo La última vez Y probablemente lo vuelva a hacer Tengo problemas con los Pocón de tierra Ya me he dado cuenta O sea, gruñido Ahora sí me... Ahora hará terremoto y me matará, ¿vale? Pero si pudiese hacer un ataque tipo fuego No me mataría Podría hacer un segundo gruñido Estaría muy bien A ver A ver Sí, quería hacer esto Que es súper efectivo Y así además Le quito un poco cada turno Aunque, bueno Un poco es nada Amnesia Aumenta defensa especial Esto es... Pero que muy malo, tío Porque ahora con cadabra no haré nada Voy a ver Cuánto le quito con fuerza Bueno Vamos, que no me mate de un terremoto Le he bajado el ataque 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 ¡Qué bien! Voy a hacer esto otra vez A ver si cuela ¡Aaah! Dástima, tío No creo que... Ahora le dará la hiperpoción Espérate que a lo mejor solo tiene una hiperpoción Y ya la ha usado A ver, voy a sacar a Asura ¡A Asura Detriator! A ver Vale, perfecto He hecho una hiperpoción Aumento mi ataque y defensa Aumento mi ataque y defensa Lo cual no está nada mal Y ahora a Bocajarro ¡Vamos! ¡Meteré un crítico! ¡Meteré un crítico! ¡No! 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 ¡Mierda, tío! Aunque me hubiese subido la defensa Y él se hubiese subido... Se ha subido el... Le he bajado el ataque, tío No es suficiente Yo no tenía defensa especial Bueno Vamos a ver A ver qué puedo hacer A ver No, no, no lo mato Porque se ha subido la defensa especial Claro ¿Qué dices, tío? Es que ni bajándole el ataque Se nota la diferencia, eh Y no tengo ningún revivir Max revive Pues qué demonios, tío Voy a usar un max revivir Aquí mismo Ahora puedo hacer un ultrapuño, tío Matarlo No, qué ultrapuño Voy a hacer a Bocajarro Que soy más rápido Madre mía ¡Ya está, hombre! Bueno, queda un... Es que... Miedo me da, tío Miedo me da Queda un... Un tercero Es que a saber qué es Bueno, subo de nivel Magmar Bueno Voy a hacer a Bocajarro Bueno Está al 40, tío O sea, ya era difícil matar al otro Y falla O sea, esto me hace una rabia enorme A ver Me ha bajado un nivel la precisión ¡Un nivel! Y fallo Fallo siempre, tío Por algún motivo Me bajo un nivel Y fallo 14.000 ataques Voy a darle una hiperpoción O sea, que quizá Muera de alguna... De alguna forma Que no mola nada Ascuas que me quita bastante Porque aunque no sea muy efectivo Está con días soleado Y por... Eh... Estap Y por días... Por eso Por días soleado Y por estapa Es más rápido, tío ¿Cómo puede ser más rápido? Aunque me saque niveles, tío Es... Vale ¡Ya está! Buah, tío No ha sido difícil ni nada Buah Ha costado, tío Necesito un poco de tipo agua urgentemente Porque además necesitaré un poco de un bar de surf Y no tendré Vale Han robado el orbeo rojo ese Si queréis entrar un poco más en detalle en la historia No voy a ir leyendo Porque está en inglés y... En inglés yo tengo idea cero Básicamente, ya lo sabéis Pero bueno Aunque ya lo he dicho muchas veces ¡Oh! Es un Celebichine No ¿Qué ha pasado, tío? ¿Se ha bloqueado? Ah, no Joder Qué susto ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah Sí Eh ¿Qué tengo que hacer estos puzles? Vale Vale, se ha abierto esto Y ya Puedo irme, ¿no? No ha pasado nada No Aquí hay más Vale Ah, este Vale Vale Vale, bueno Parece que lo estoy haciendo bien Uh Me dan mucho miedo, tío Estos puzles Te equivocas Y la cagas Y este es el último, ¿no? Está cerrado, tío Ah Ya, ya Seguramente tendré que clicar aquí Ahora supongo que se había... Habrá abierto, ¿no? Ahora Vale Joder Este es muy difícil, tío Voy a guardar, tío Ay Joder Ahí estás A ver Es que no tengo ni idea De por dónde se entra Si tengo otra oportunidad A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Pues a la primera No he necesitado Más cosas Ah Mira Se ha abierto ahí Y... No hay nada, tío Que tengo que volver a clicar El libro ese Bueno Yo veo Yo veía un libro ahí, ¿eh? Pero bueno Un libro con un estatus O algo así Bueno Voy a... Pues voy a... Voy a clicar Y ahora sí se habrá abierto algo, ¿no? Vamos, digo yo, ¿eh? Ahora sí Vale, vale, vale No querrá luchar, ¿no? Flash Flash Ja Oh Este es... El ruido de... Dialga De Dialga Yo me acuerdo A ver Esta Dialga y Geratina El que no sé por qué No está por aquí Palkia, tío Original... Bueno En la onceava película luchan Pero bueno ¿Qué ha pasado? Es shaming Forma celestial, aclaro Por eso es lo de la peli, tío La peli me parece En la onceava peli no salía Palkia Salía de Dialga y Geratina Vamos Que hace tiempo que la vi, ¿eh? Pero que... Si mal no recuerdo Era algo así Vale Y ahora que tengo que luchar Pues voy a guardar No quiero gastar la Master Ball Así que ya sabéis lo que haré A ser a capturarlo Y... Hasta ahora Así que vamos a luchar Eh... Lo... O sea Lo capturaré, ¿vale? Y luego... O sea Lo capturaré fuera Y... ¡Hombre, shini! Probablemente Este shini expresamente, ¿vale? Como... Eh... Lo cap... O sea Como no quiero gastar la Master Ball Y tal Lo que haré será... Eh... Captuarlo de forma legal Pero fuera de cámara Por no... Haceros perder tiempo, ¿vale? Vale Y es mío He de decir que ha entrado A la segunda Ultra Ball Así que no ha sido difícil Y voy a... Ah, mira Si lo tengo en la equipe y todo, claro Porque... Tengo el espacio Tengo que capturar un pocón de agua, tío Urgentemente Para poder hacer surf A ver cómo es shaming Eh... Muy malo, tío En realidad Bueno, es shini Es malillo, eh No tiene nada Bueno ¡Vámonos! ¡Coño! Es el Hippodon, tío El que me tocó tantos los cojones Es el mismo Maldito Flash Vale Ahora saberás Qué ciudad había aparecido Vale, ¿veis? Ahora me ha dado surf Pero el problema es Que no tengo ningún pokémon Para enseñarle surf, tío Necesito la quinta medalla Que será la de ahora Necesito el quinto pokémon Tiene que aprender surf Tío Ha de ser de pokémon De tipo agua ¿Veis? Nadie lo aprende Y ahora ¿Dónde coño estoy, tío? ¿Se puede salir? Coño, por aquí Claro Estaba la farola de estadio A ver Primer de todo Centro pokémon Ahí, 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 ahí Oh, no, tío Bueno Cámara rápida A hablar con esta Que siempre está En los juegos A ver Voy a dejar a Shamin Shine Mola que sea Shine Si tuviese algún ataque fuerte, tío Pero es que no tiene nada Ni de tipo planta Bueno El ataque de tipo planta Que tenía era silbido Que es un ataque que duerme Pero solamente tiene 55 de precisión Es muy poco Es nada A ver Tengo que capturar Un poco de tipo agua El problema es que no cogi la caña O sí que la cogi No la cogi, tío Entonces No puedo pescar Es que es un Un círculo vicioso Estoy atrapado aquí Tiene que ir a ver Alguna hierba Para capturar algún pokémon Si no estoy atrapado No me podré pasar el juego Y no lo digo en coña Estoy atrapado, tío No tengo Ningún pokémon Que prenda surf No es coña, tío Algún Alguien me ha de regalar algo, tío Buah, tío Me estoy estresando Regaladme un pokémon Me ha dado un huevo Me ha dado un huevo Me ha dado un huevo Tengo que abrirlo Por favor Que sea un huevo Un poco de tipo agua Voy a explorar Todos los edificios, tío Necesito... Ah, bueno Tengo el teletransporte Buah, tío No puedo usarlo No puedo usarlo No Estoy atrapado A ver Me ha dado un maldito muñeco, tío Fuera de aquí Estoy preocupado de verdad Vale Dame el wingul Dame el wingul Estoy preocupado de verdad, tío Nada me va No puede ser No puede ser Ah, bueno Estoy sin piedra agua Muy rico Estoy preocupado de verdad, tío Bueno Si no encuentro nada Me temo No Joder, tío Llevo mil horas Hablando en el libro Me temo que tendré que abrir el huevo Y si no, pues Estoy condenado, tío A ver Este es el líder De gimnasio Por aquí Fuera Ahora puedo ir al gimnasio ¿Vale? Pero es que Da igual, tío Necesito el otro Pokémon Más urgentemente No iré a hacer el gimnasio Estarás otra por aquí, tío Voy a mirar un último sitio Y perdonad que esté Haciendo cámara rápida Tío, es que me estoy poniendo nervioso Y quiero solucionarlo ya No, no Bueno Pues voy a abrir el huevo ¿Vale? Y ahora nos vemos Vale, gracias a la magia De la supervelocidad He podido abrirlo Más rápido Así que Vamos a ver Que Pokémon es Por favor No quiero ni mirarlo, tío No voy ni a oír el ruido, tío Ahora ¡Aaaaaa! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 Voy a entrenarlo, tío Que aquí evoluciona De una forma diferente Aunque voy a comprobar una cosa Bueno, ya vuelvo a estar aquí Ya me he pensado en el mote, tío El mote es un milagro, tío Porque me he asustado de verdad ¡Es un milagro! ¡Milagro! Así nunca olvidaré Este día ¡Milagro! He mirado He mirado como evoluciona Porque sé que han Sé que siempre Cambian cosas De la evolución De los Pokémon que evolucionan así De por Intercambio O sea, por intercambio y tal Para que tú puedas conseguir Todos los Pokémon en el mismo hack room Y Decir que en este juego Sidra Evoluciona A Kingdra Con la piedra agua Lo cual me viene de perlas Porque ya la tengo Así que Solamente hace falta Evolucionar A A Horsea Que evoluciona Al nivel 32 Que también lo he mirado Porque no me acuerdo nunca Y ya está Tío Buah Es que Me ha asustado De verdad Tío Pero muy hardcore Ahora voy a cambiar Y este que evoluciona A 35 Tío Le he dicho mil veces Alguien me lo puso Es decir ¿Cómo evolucionará A esa cadabra? Ya os lo he dicho Este es un hack room En muchos hack rooms Cambian de una forma u otra Para que Tú puedes conseguir Pokémon Que no se pueden conseguir Sino es por intercambio En este juego Cadabra evoluciona Al nivel 35 ¿Vale? Así que ya Le falta poco Oh tío Que O sea Que susto tío Me ha dado un susto Monumental Esto no puede ser bueno Por la salud Para nada Bueno bueno Ahora voy a curar Y Vamos a dejar el capítulo hoy Tío Ya hemos tenido Suficientes sorpresas Y en el siguiente capítulo Ya iremos al gimnasio Recordar Tenéis que ir al edificio Donde me han dado la piedra Voy a hablar con el líder Como yo he hecho ¿Vale? Aunque yo ya lo he hecho Lo he hecho de pasada Porque estaba buscando Algo ¿Vale? Así que bueno De momento Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedes seguirme en Facebook Twitter Para saber cuando cuelgo vídeos Y nos vemos Adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo